Buenas tardes, pido excusas porque estoy con gripa, así que estoy un poco, tengo la voz pues no muy buena. Bueno, vamos a presentarles o quisiera presentarles a ustedes este proyecto que es realmente un proyecto importante porque es la construcción del expediente para la declaratoria del Cañón del Checamocha como Patrimonio de la Humanidad. Unos antecedentes del proyecto. En el año de 1983, Colombia adhirió a la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta es una convención que había sido creada, se había fundado en 1973, o sea que diez años después, Colombia adhirió a esta convención. Esa Convención del Patrimonio para la Preservación del Patrimonio Cultural tiene como objeto proteger, proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones futuras el valor del patrimonio cultural de todo el mundo. Cada cuatro años, los países que son miembros de la convención tienen derecho de presentar algunos sitios para ser considerados en primera instancia para su estudio, para que en una segunda etapa puedan ser declarados Patrimonio de la Humanidad. Colombia tiene un total de 17 bienes que son Patrimonio de la Humanidad y en el año del 2011, el gobierno presentó otros 17, dentro de los cuales se encontraba la cuenca baja del Cañón del Checamocha. Después de los primeros estudios en la primera fase, los expertos, los miembros del comité científico del proyecto, llegaron a la conclusión de que era mejor que se llamara Cañón del Checamocha y entrara dentro de la categoría de Patrimonio Mixto y no como paisaje cultural como inicialmente se había propuesto. En este mapa vemos, más o menos, ahí no están todos, faltan unos bienes que son los últimos que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles son estos bienes? Estos bienes son el puerto, las fortalezas y el conjunto monumental de Cartagena, que fue inscrito en 1984, el Parque Nacional de los Catíos, que fue inscrito en el mismo año, el Parque Arqueológico de San Agustín, el Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro, el Centro Histórico de Santa Cruz de Montpox, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo, el Paisaje Cultural Cafetero y Chacpañán, el Sistema Vial Andino, que son los dos últimos bienes que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad para Colombia. Pero además hay otros bienes en estudio. De estos bienes, no todos están en este momento siendo estudiados. Tengo que decir que la UNESCO da un espacio de tiempo para que los gobiernos estudien los bienes que han sido postulados y después de los estudios se hace la declaratoria Buritaca 2000, Ciudad Perdida, el Sistema Hidráulico Prehispánico del Río San Jorge, el Parque Nacional Natural, el Área Marina Protegida del Sea Flower, el Canal del Dique, el Cañón del Chicamocha, que fue propuesto en el 2012, el Parque Nacional Chiribiquete, la Ciudad Universitaria de Bogotá, el Paisaje Cultural de los Pueblos Salineros, los Parques Nacionales de Sierra Nevada de Santa Marta y Tairona, con los sitios arqueológicos, el Desierto de la Tatacoa y los Templos Doctrineros Católicos. Además, la Biblioteca Virgilio Barco, la infraestructura de la United Fruit Company y el Sur de la Provincia de Ricaurte, el Puente de Occidente y el Paisaje Cultural de la Ciena Vernácula de Palafitos, de la Ciénaga Grande de Santa Marta y del Medio Atrato. Estos bienes que fueron los que se presentaron en el 2011, han sido los bienes que en este momento deberían estarse estudiando. De estos estudios hay cuatro que se están realizando actualmente, uno de ellos es el del Cañón del Chicamocha. En el patrimonio inmaterial, ¿qué tenemos? Tenemos declarados como Patrimonio de la Humanidad el Carnaval de Barranquilla, el Espacio Cultural de Palenque de San Basilio, las procesiones de Semana Santa de Popayán, el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, el Sistema Normativo de los Guayús, las músicas de Marimba y de los centros tradicionales del Pacífico, en el sur de Colombia, los conocimientos tradicionales de los chamales jaguares de Yuruparí y la fiesta de San Francisco Asís en Quibdó. Quiero comentarles, porque veo que no es muy largo el tiempo, quiero comentarles que este es un trabajo en el que hay componentes muy importantes. Son el componente ambiental, cultural, arqueológico, económico, histórico, geológico y evolutivo, arquitectónico, sociocultural e inmaterial. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nos pide la UNESCO? La UNESCO nos pide que demostremos que el Cañón del Chicamocha cumple con unos criterios que están dados por la UNESCO, dentro de los cuales la excepcionalidad, no solamente es la belleza del Cañón, es que tenemos que demostrar que en siete líneas, en siete áreas, estamos trabajando y ahí debemos encontrar elementos y hallazgos que sean excepcionales y únicos. Hay un texto histórico con el cual comienza este trabajo que se llama Transitar, Habitar y Temperar, que es del historiador Armando Martínez Garnica, que es el historiador que está trabajando con nosotros. Después de la primera fase de estos estudios que incluyeron la validación de la información existente, esto nos tocaba hacerlo, los hallazgos, la evaluación de los hallazgos, los estudios comparativos con bienes o regiones similares, los estudios de autenticidad y excepcionalidad, se llevó en principio a las conclusiones siguientes que le permiten al Cañón del Chicamocha cumplir con varios de los criterios de la UNESCO. ¿Estos criterios cuáles son? El criterio 2 de la UNESCO dice aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Este estudio está siendo realizado por la arqueóloga Mónica Giedelman de aquí de la UPV, que ustedes la oyeron hace un rato. Bueno, en este sentido, debo decirles que hay tal cantidad de hallazgos, pero tan importantes, que realmente nosotros nos hemos quedado un poco asombrados ante el descubrimiento de que esta zona que está plagada de evidencias arqueológicas ha sido muy poco estudiada. Nada más en el municipio de Los Santos se han encontrado 70 sitios con paneles de arte rupestre georreferenciados, lo que lo hace excepcional y universal. Esto, por ejemplo, con esto cumplimos este primer criterio. El criterio 7 dice representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales. Bueno, la belleza escénica del cañón nadie la discute, pero de todas maneras lo importante es que el cañón, que se formó hace 4.500 millones de años, tiene 427 kilómetros de recorrido y tiene profundidades hasta de 2.000 metros y laderas hasta de 71 grados de inclinación. Esto lo convierte en un lugar también excepcional. El criterio 8 dice ser un ejemplo representativo de las grandes fases de la historia de la Tierra, incluido el testimonio de vida, de procesos geológicos en curso, en la evolución de las formas terrestres, o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos. Este estudio está siendo realizado por el geólogo Rubén Torres de la UBIS. Bueno, el cañón del Chicamocha, como les dije, es una de las zonas menos exploradas en Colombia y alberga en su seno el segundo nido sísmico más importante del mundo, después del de Afganistán. Nosotros aquí en Santander siempre miramos el cañón, es un referente nuestro, nos parece bonito, lo transitamos, en fin, pero es pues hasta cierto punto triste que aunque se han hecho muchísimos estudios, son los extranjeros, los franceses, los alemanes, los suizos, quienes han venido a estudiar en profundidad el cañón. Nosotros en este proyecto quisimos que fueran exclusivamente santandereanos, es decir, expertos santandereanos que habían trabajado con el cañón, los que hicieran los estudios de investigación en el área. Por eso se vincularon las siguientes universidades. La UIS tiene a su cargo historia y geología. La UNAB tiene a su cargo patrimonio cultural y desarrollo socioeconómico. La UPB tiene a su cargo arqueología. La Universidad de Santo Tomás nos ayuda con una asesoría que nos están dando en sistemas constructivos y esto nos hace ver que realmente las investigaciones que se han hecho dentro del cañón son serias y pueden llegar a mostrarnos esos son los resultados que son únicos y excepcionales. El décimo criterio dice que contener los hábitats ah bueno y se me olvidó la parte de ecología y biodiversidad que está a cargo de la Fundación Guayacanal que también es de aquí de la zona. El criterio décimo de la UNESCO dice que contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. El biólogo Germán Carmargo Ponce de León de la Fundación Guayacanal está a cargo de esta área. Después de haberse hecho los primeros hallazgos en esta fase que fue todo el año 2014 se encontraron ecosistemas únicos comunidades bióticas únicas y oferta de hábitats para especies de flora y fauna de valor excepcional para la ciencia y la combinación y la combinación de elementos bióticos y físicos para la conformación de paisajes de belleza excepcional. Bueno, aquí tenemos ya me están mostrando el papelito aquí tenemos realmente los hallazgos hasta ahora se han hallado en esta área 11 plantas vasculares endémicas y algunas en peligro un reptil especie rara y endémica del cañón tres anfibios endémicos cinco aves endémicas y en peligro tres mamíferos raros para el ecosistema y dos peces propios de la zona. Esto quiere decir que nosotros cumplimos al menos con cuatro es decir el cañón cumple al menos con cuatro de los criterios establecidos por la UNESCO para su declaratoria. Debo decir que en la primera fase del estudio en esta primera fase como les dije pues había era la validación de la información existente la metodología que se iba a utilizar para hacer los estudios que se hicieron en las líneas de historia geología ecología y biodiversidad patrimonio cultural patrimonio arqueológico desarrollo socioeconómico y turismo en esas áreas se está trabajando en el estudio que yo realizo sobre el patrimonio cultural material inmaterial pues lo primero que se hizo fue una validación de la información que había que incluía el registro de bienes inmuebles obras de ingeniería como los los puentes o los caminos reales centros históricos parques y jardines etcétera y una cosa muy importante es el uso de prácticas asociadas a las culturas ancestrales que siguen siendo hoy utilizadas los sistemas productivos asociados a la arquitectura del lugar y los saberes de oficios que permanecen hasta hoy los está desarrollando la fundación tierra viva aquí vamos a ver ah bueno yo quería hacer un comentario que tiene que ver con una de las ponencias que es creo que fue la del director de la de la UDES en donde él manifestaba con preocupación que tal vez los los sobre todo los sitios de interés arqueológico llegaran a convertirse en empresas para poder llegar con el turismo depredador o que se fueran fueran siendo manejadas como empresas de tipo comercial pues les queremos contar con conocimiento exacto que justamente una de las cosas buenas o de los resultados buenos es que después de que se haya declarado patrimonio de la humanidad el cañón del Chicamocha pues habrá que ajustar muchas de las cosas que se vienen haciendo una de las primeras cosas es en la o de las primeras áreas es precisamente el área de arqueología porque nos hemos dado cuenta que en las zonas en las cuatro en los cuatro municipios que han sido estudiados la huaquería y la espoliación es muy grande y entonces esto va a cambiar no hay que tenerle miedo a la declaratoria cuando yo voy a hacer la socialización del proyecto o cuando fui a hacerla en los municipios pequeños me decían ay no pero entonces ¿qué va a pasar? no podemos ya construir no podemos ya sembrar no podemos ya hacer esto o lo demás y eso no se trata de eso se trata de que hay que organizar mantener y equilibrar todas las todo lo que de ahí en adelante después de haber sido declarado el cañón pueda afectar este territorio bueno muchísimas gracias a la universidad por por habernos invitado y pues si hay alguna pregunta con mucho gusto es importante tener en cuenta profesora seguramente ustedes que nuestro ilustre comillas gobernador mandó trazar una carretera justamente hacia abajo del cañón del Chicamocha en el sector en donde hay ceibas barrigonas que son precisamente patrimonio ya de preservación y por eso qué bueno que hayamos visto el ejemplo esta mañana de la comunidad de Capacñán de allá de la universidad de Nariño porque necesitamos es urgentemente amarrar este proyecto de investigación con política de estado que preserve precisamente el cañón de lo contrario este gobernador va a arrasar con todo el departamento ya hay Acuaparque ya hay Panachi sobre el cañón del Chicamocha eso tiene efectos contraproducentes bueno mire yo no me quise referir a esto directamente por un poco de prudencia pero es obvio que al cañón lo hirieron de muerte y no solamente contentos con herirlo en un lugar lo hirieron al frente y lo pavimentaron para hacer unas piscinas debo decirles que tuvimos un poco de problemas al principio cuando vinieron del Ministerio de Cultura para hacer las primeras observaciones del bien que se iba a postular porque nos dijeron no esto hay que sacarlo de aquí hacer un mapa donde haya como una muela le dijimos pero como no va a entrar Aratoca el municipio de Aratoca dentro de los municipios de estudio si es el que tiene la mayor cantor de área sobre el cañón entonces bueno llegamos al acuerdo de que sacamos el Parque Nacional del Chicamocha y aceptaron que haya esa muela dentro del dentro del estudio de todos es sabido que no solamente ahí ha habido atentados contra la ecología la biodiversidad etcétera sino que los municipios aledaños no se están beneficiando absolutamente del del turismo entre comillas que llega al parque buenas tardes mi pregunta es al respecto a las especies animales de interés técnico que se fueron formando a lo largo del proceso de conquista y colonización en el cañón del Chicamocha hablo especialmente de la raza bovina el chino santandereano y la raza el biotipo santandereano de cabra si se reconocería dentro de esta propuesta bueno los criterios de la UNESCO son supremamente estrictos si nosotros logramos registrar mejor dicho reconocer y registrar una variedad que sea única sirve pero si es una modificación de la variedad y es una variedad que ha sido se ha asimilado con el medio va a a estar pues dentro de los estudios y va a tener obviamente una una calificación alta pero tenemos que demostrar que es único por ejemplo se encontró que nosotros tenemos un tipo de cactácea que es única en el mundo uno ve los cactus y ve no sé los nopales y todo lo que uno ve y piensa ah no eso vino de México lo trajeron pero se encontró que hay un una cactácea que no está registrada en ninguna parte esa cactácea es propia del cañón eso está eso sí está sí sirve bueno me dicen que no no podemos responder más preguntas de todas maneras con muchísimo gusto en la universidad tenemos una oficina una casa que nos dio la universidad para desarrollar el proyecto y estamos a la orden para absolutamente todos los las preguntas los aportes y todo lo que quieran lo que quiera hacer la comunidad porque tengo que decirles que estamos trabajando con las comunidades de la región son ellos los que nos dicen que es lo que ellos consideran propio único y excepcional en sus municipios muchas gracias aplausos gracias